...se acercan, ¿y este quién es? ¿Qué? Dice el grupo del pueblo, y dice que eres muy poderoso. No más que yo. Por supuesto. Y dígame, ¿qué se le ofrece? El vino a revelar, los secretos, los secretos, todo aquello que ha permanecido, con cuerpo. No le creamos, no seré incapaz, ni vencer tus cosas, no hables vino.